Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. El humor es algo esencial y también yo diría que es fundamental en la vida. El humor es algo que nos hace reír, que nos hace alegrarnos, que nos hace pasarlo bien, que hace que nos podamos divertir. Y es algo que quizá en momentos más agrios, más difíciles, el humor nos puede poner de buen humor, nunca mejor dicho, y nos puede ayudar a pasar las dificultades de otra forma. De hecho, en el humor, pues, se pueden encontrar los monologuistas o también a gente que hace sketch, ¿no? También se nos viene a la mente, en este caso, a José Mota o al grupo conocido como los clones o después los teletipos o con esos nombres. Monologuistas, monologuistas, pues, también vendan muchos nombres, ¿no? Los de Dani Rovira y los de Agustín, ¿cómo se llama? Agustín, bueno, muchos también. Yo, sinceramente, es que de monologuistas no sigo muchos. Sí que sigo más bien a gente, a humoristas que hacen sketch, por lo menos. O también, sketch o más bien, participaciones radiofónicas, como también puede hacerlo el grupo Risa en la cadena COPE. O como aquí, en este programa, en el programa de Acu del Pueblo, hemos decidido establecer una nueva sección, ya escena de la semana pasada, llamada Que Cabe en Todos. Que me alegro mucho de que ha tenido mucho éxito, y no solo eso, sino de que además nos hayáis hecho llegar vuestros mensajes de consejos de cómo mejorar la sección, los cuales esperamos que se vayan produciendo progresivamente. Y estamos muy agradecidos a esta audiencia participadora, a esta audiencia que ayuda muchísimo a mejorar el programa, a mejorar las secciones, y por eso lo agradecemos muchísimo. El humor es una cosa necesaria, y también ya lo decía Dieter Blandau en su promoción, en su cuña de radio, de su propio programa. Y también un poco de humor, refiriéndose a su programa, y también un poco de humor, que además nos viene bien a los españoles, sobre todo con la que está cayendo. Y eso, si no recuerdo mal, era del año 2013, cuando empezó su programa de radio. Y ahora estamos en 2020, y la verdad que la que está cayendo es muchísimo más que entonces. La situación en general es más complicada, en algunos casos, en otros casos puede ser mejor. Pero sea el momento de nuestra vida, bueno, malo, estemos bien, estemos mal, estemos... Como sea, el humor siempre viene bien. Yo creo incluso que si cuando estamos bien, el humor es mejor todavía, porque estamos de buen humor, y así nos pone de más mejor humor, y de mejor humor todavía, y esto es lo bueno que tenemos. Por eso, habrá que esperar al final del programa, porque a lo mejor es para el final, y también tendremos humor, pero no quiere decir que el resto no sea bueno, es también muy bueno, enterarnos de la actualidad de todo el mundo. Pero hay que reconocer que las titanas son muy buenas algunas, y el humor, desde luego, siempre al menos va a intentar hacer reír. Y si al menos no consigue hacer reír, es que nos quedemos normales, pero nunca nos quedemos tristes. Si no, no sería humor, sería otra cosa. Por eso, vamos a empezar ya, porque también tenemos que contaros muchas noticias. ¿Sabéis? Mejor es para el final. Así que, comenzamos ya. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es sábado 22 de febrero 2020. Avisamos que este va a ser nuestro último programa, como diríamos, semanal. Nuestro último programa semanal de este mes de febrero. Porque dentro de una semana no vamos a tener un programa normal. Vamos a tener un programa que hacemos habitualmente todos los años, pero que este año se ha tenido que hacer más tarde, por falta de tiempo y por más cuestiones. Así que, la semana que viene, tenemos el tan conocido resumen del año. Tenemos el resumen del año 2019. El próximo 29 de febrero, además un día único, un día único. El 29 de febrero para hacer ese programa. Por lo tanto, ahí estaremos el 29 de febrero haciéndose el programa. Lo hemos decidido así, ya que es un día especial. 29 de febrero, pues, es programa especial, el resumen del 2019. También vamos a intentar recuperar algún momento de Calma Nolo y también de la década, incluso, si es posible. Vamos a intentarlo. Así que, bueno, dicho esto, pues, nada, estamos en nuestro programa número 223. Y, nada, esperemos que sea un programa, que nos lo pasemos interesados aquí, muy bien. Interesante aquí todo contando las noticias. Y vamos a empezar ya cuanto antes, porque si no es esto, se nos va a hacer muy largo. Y después lo peor es que nos falta tiempo. Así que, dicho esto, comenzamos ya. Y es que, bueno, pues, nada, antes que nada, decir que os podéis, también, os recomendamos siempre, si estáis en YouTube, que le podéis dar me gusta, podéis suscribir, estáis muy agradecidos de ello. Y también el comentario que siempre tanto os agradece y os habéis encantado, yo, por lo menos, estaría encantado de leeros a vosotros y lo que decís. Y, bueno, ya sabéis, siempre, la vida de comunicación de Twitter, arroba el canal Manolo, no es el video de Discord. Y también no podemos olvidarnos de nuestros amigos, amiguísimos, de nuestros canales amigos, de Canal Jaca, de Canal Micro, de Canal Periodismo, de Ferias de Málaga, de las Ferias de Málaga. Claro, y también de otros, de otras localidades aledañas a la capital de la provincia managueña. Bueno, dicho esto, vamos ya a cobrar noticias, porque tengo muchas cosas que contaros, así que vamos allá. Empezamos hablando del coronavirus, que, atención, ha llegado a Italia, por lo tanto, mucha alerta y cuidado, ¿verdad que están muy atentos? En Alemania ha habido un tiroteo y ha habido varios muertos también. Hablamos que ha habido un primer choque en el gobierno de coalición, en España, entre PSOE y Podemos, hablamos de las elecciones vascas y gallegas, pero más bien de las coaliciones de PP y Ciudadanos, que parece que ya, eh, alguna se hace o alguna otra no, ya veremos. Hablamos, como no, de las manifestaciones agrarias, se ha habido en Murcia, en Extremadura, recientemente. Y hablando de Murcia, hablamos del tan famoso pinparental. Eh, la ministra de Educación, Isabel Celaá, va a recurrir a los tribunales, porque no le parece bien el pinparental. Eh, hablamos de que han salido los políticos presos, los de Cataluña, eh, Carme Forcadell, Dolors Bassa y también Joaquín Form, han salido de la cárcel. Eh, ahora os damos más detalles. Entonces, hablamos de que el gobierno valenciano ha dado 18.544 euros al hermano de Chimo Puig, o Chimo Puig, para contratar al hijo del presidente. ¿Qué? ¿Cuánto parentesco? Bueno, hablamos de más parentesco, en este caso, entre relaciones entre organizaciones. No sé si conocéis el Club de los Viernes, ahora os hablamos de, es que es casi un, es un, es un grupo que hace interpretaciones así satíricas, como las chirigotas de Cádiz y los que hay en los carnavales. Eh, perdón, las chirigotas con Parsa, es que son muy parecidos. Bueno, es que, pues eso. Bueno, no sé. Eh, yo no tengo música de la diferencia, pero no me acuerdo ahora, pero bueno, no pasa nada. A ver, bien, eh, hablamos entonces de que tiene una relación con Vox, el Club de los Viernes. ¿Sí? ¿Qué relación? Pues, eh, hablamos de contar eso. Hablamos, sí, tengo que seguir hablando del vertedero de Zaldívar, porque no hay avances, parece, al encontrar los dos trabajadores. Joaquín Sabina, afortunadamente, ya ha salido, ya ha pasado a planta, después del percance que tuvo en el concierto. Hablamos, ha muerto Fernando Morán, un exministro de Exteriores, la que firmó la entrada de España en la Unión Europea. Hablamos de noticias que a mí me sorprendió cuando yo la escuché. Una mujer de 90 años se cae de un séptimo piso, 90, eh, 90 años, que a esa edad ya estaban muy frágiles los humanos. 90 años, se cae de un séptimo piso en Alicante y ha sobrevivido. ¿Cómo lo ha hecho? Manteneros aquí, no cambies de dial, ni de emisora, y aquí os lo contaremos cómo ha podido sobrevivir. Hablamos de televisión porque ha ido sorpresa, yo no me lo esperaba, y este ha sido una cosa que se dijo en 2017 y al final nunca llegaba, nunca llegaba. Bien, pues la sorpresa de todo ha llegado. Telemadrid vuelve a tener canal internacional, Telemadrid Int, de Internacional. Ya emite en algunas caleras. Y se puede verte de Madrid en toda España, eso sí, pagando. Bueno, en internet gratis, pero bueno. Hablamos de la final de la Copa de Baloncesto, el Real Madrid, Machacuá, Unicaja. Hablamos de la Champions League, de los partidos que ha habido y de los que habrá. También de la Europa League. Hablamos de qué posibilidades tiene Iker Casillas de presidir la Real Federación en el Primero de Fútbol, que tiene posibilidades, pero ahora os contaremos cuáles. Y hablamos también de, pues tenemos que hablar también de, del Málaga. Porque la jueza ha apartado a los Altani de la gestión del Málaga. Y ha nombrado a un administrador judicial. Esto quiere decir que ya, Sheik Abdullah Altani, ya no es presidente del Málaga. No lo es. Ha tenido que ser por la fuerza, por las malas, pero ya no es presidente del Málaga. O por lo menos, Wikipedia, creo que sigue saliendo que sí. Pero ya, al menos, el que controla el club, y provisionalmente, será José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga. Habrá que explicaros cómo va. Bueno, hablamos de las noticias, debemos seguirnos a Italia. Preocupante el dato, porque los contagiados por coronavirus en el norte de Italia han ascendido a 16. Las autoridades instan a los residentes de 10 municipios a confinarse durante al menos una semana. El coronavirus, pues sí. Ya dicen que esta misma, bueno, en la mañana de ayer, se había reportado en Codogno, una pequeña ciudad a unos 60 kilómetros al sudeste de Milán, que se habían detectado 6 casos, a los que suman 10 nuevos casos diagnosticados a lo largo de la jornada. Entre los contagiados hay 5 sanitarios y una mujer embarazada de 8 meses. El consejero de Sanidad de la región de Lombardía, Julio Gallera, ha detallado que la llegada del COVID-19, como también se conoce del coronavirus, a la región, ha llevado a poner en cuarentena al menos 250 personas y se le están realizando pruebas para detectar si han contraído el virus. Gallera ha explicado que además se ha instado a los residentes de 10 municipios a no salir de su casa durante una semana por precaución, mientras las autoridades se esfuerzan por contener el brote. Las localidades afectadas son Codogno, Casal Pusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, San Fiorano, Castiglione, Dada, Bertonico, Castelguerundo, Terranova de Ipacerini, todas ellas en la provincia de Lodi. La medida afectaría a cerca de 50.000 personas. Los dos contagiados en Véneto son dos ancianos residentes en el municipio de Bo, en la provincia de Padua, y uno de ellos se encuentra hospitalizado en el estado crítico. Veneto, capital de esta región, es Venecia. Bien, pues el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, buen apellido, a ver si tienen esperanza con el coronavirus y logran salvarse. Bueno, dicho esto, ha anunciado que todas las actividades públicas, así como las escuelas, oficinas, eventos deportivos, han sido suspendidos en nueve municipios hasta mantener una reunión de crisis con las autoridades locales, a las que también ha asistido el jefe de la Agencia Nacional de Protección Civil, Angelo Borrelli. Según ha añadido el consejero de Sanidad de Lombardía, en la medida también se incluiría la suspensión de fiesta de carnaval en las misas, así como el cierre de las tiendas locales es necesario aislar inmediatamente la zona donde se desarrolló el virus para contenerlo, ha explicado el comisionado de Protección Civil de Lombardía, Pietro Foroni. Por su parte, el presidente de Lombardía, Artilio Fontana, ha hecho un llamamiento a la calma. No debemos sembrar el pánico, pero tenemos que hacer frente a la gente que las medidas que se han tomado son esenciales para el bien de la comunidad. Y hombre, desde luego, esperamos que sí. Dice que un hombre italiano de 38 años fue el primer caso, fue hospitalizado el miércoles, pero como no tenía ninguna conexión obvia con China, los médicos no relacionaron inmediatamente sus síntomas con el coronavirus. Después de que sus síntomas se empeoraran y fuera admitido en cuidados intensivos, su esposa informaba a los médicos de que a principios de este mes había pasado un tiempo con un amigo que había regresado recientemente en China. La esposa, que está embarazada de 8 meses, fue una de las que dio positivo en el test de coronavirus, al igual que un hombre que practicó deportes con él de 38 años. El hombre que estaba en China dio negativo, pero está siendo hospitalizado para más pruebas. Nunca tuvo ningún síntoma y si tuvo el virus, su infección se puede haber terminado, dijeron las autoridades sanitarias. Ya hemos dicho, hay una mujer embarazada de 8 meses y 5 sanitarios, como hemos recordado. Pues, bien, también está considerando encerrar las escuelas de la zona del hospital en el que se trató al hombre de 38 años. Dice que los otros 3 casos de coronavirus que se han detectado son un par de turistas chinos de edad avanzada y un italiano que dieron positivo tras ser repatriados de Wuhan, el epicentro del brote en China. Los 3 están hospitalizados en Roma. Vaya. Pues bien, a ver, por lo menos aquí no ha habido muertos de momento y ojalá que solucionen la situación en el norte de Italia. Cuando sí que no tienen solución son los 11 muertos de un tiroteo en Alemania. ¿En qué ciudad? Pues en Annau, cerca de Frankfurt. En Frankfurt es donde se encuentra, si no recuerdo mal, la bolsa de Alemania. Ah, sí, claro, es la capital financiera de Alemania Europea. Así que, hombre, es un lugar importante. Recordemos, no ha sido en Frankfurt, ¿de acuerdo? No ha sido en Frankfurt concretamente, ha sido una ciudad cercana. Pero bueno. A ver si logro encontrarlo. Ahí está, la bolsa de Frankfurt. Efectivamente, no me he equivocado. La ciudad aloja al Banco Central Europeo, al Deutsche Bank, claro, el Banco de Alemania. Y la bolsa de Frankfurt, Inmes Frankfurt, que es la cera de Frankfurt. Bueno, sí, la bolsa de Frankfurt es la, creo, de bolsa de valores muy importante en Alemania. Así que, bueno, un poco de contexto, ¿vale? Dicen que, además, yo estoy estudiando un periodismo, dicen que una de las cosas importantes es poner en contexto al espectador. Pues bien, lo he puesto en contexto. Dicho esto, hablamos ya de Hanau. Bien. Once personas, incluyendo el atacante y la madre de este, murieron en la noche del miércoles tras dos tiroteos en bares orientales en la ciudad alemana de Hanau. El ministro original del interior del estado alemán de Hesse, Peter Booth, confirmó este jueves que las autoridades parten de un trasfondo xenófobo en el tiroteo de Hanau, en el centro Alemania, perpetrado por un hombre identificado como Tobias R., con nueve muertos. La Fiscalía Federal de Alemania asumió las investigaciones, lo que sugiere que detrás del crimen hay un trasfondo terrorista. Por lo que sabemos, el acto tuvo una motivación xenófoba, dijo Booth, en una comparecencia frente al Parlamento Regional, en Wittsbadem. Según el ministro, Tobias R. no estaba hasta ahora en la mira de la policía. Tobias R. fue hallado sin vida, junto a otra persona que fue identificada como su madre, con lo que el número de muertos asciende a once. Durante la noche, el atacante mató a nueve personas en un bar oriental y en una tienda. La policía ha encontrado un video grabado por Tobias, en el que el presunto asesino envía en un inglés fluido un mensaje personal a todos los estadounidenses, en el que asegura que en Estados Unidos existen instalaciones militares subterráneas en las que se maltrata y se mata a los niños. En esas instalaciones, según el video, también se rinde culto al demonio. El hombre llama además a los estadounidenses a despertar y ejercer resistencia. Sin embargo, en el video no se anuncia un atentado en Alemania. Las autoridades, según anuncian, analizan el contenido del hallado en la vivienda del presunto atacante. La presencia del Lantag, que es el Lantag, lo voy a ver si lo puedo confirmar. Es el Parlamento Regional de ESE, que es la región en la que está esta ciudad. Bueno, pues, al guardar un minuto de silencio por las víctimas, anunció la decisión de encancelar la sesión plenaria de ese día, por no considerar adecuado realizar un debate parlamentario tal asocurrido. Es horrible, es algo que nos deja sin parar, lo dijo el primer ministro de ESE, Volker Buffer. La canciller Angela Merkel canceló una visita que tenía programada a la Academia Nacional de Relaciones en Alemania, en el este de Alemania, y está informándose permanentemente sobre las investigaciones del caso. Precisamente, la semana pasada hablamos de Alemania y el partido de Angela Merkel por la crisis interna que hay actualmente. Bueno, también el ministro de Interior, Jose Hofer, canceló su presencia en un acto sobre digitalización en la administración y se estará informando sobre la evolución de las investigaciones. Esta es una noticia de Deutsche Welle, que es una emisora de allí de Alemania muy importante y conocida. Voy a confirmar una noticia. Vale, 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 nada, nada, nada. Vale, vale. De acuerdo. Pues vamos a entrar con la siguiente noticia. Tenemos que darnos prisa, por supuesto. Bueno, hablamos del primer choque entre PSOE y Podemos, el gobierno de coalición aquí en este país, en España, los de Iglesia, es decir, los de Podemos, culpan a la justicia de retrasar la ley de libertad sexual. Los socialistas aducen que el texto está mal redactado por el equipo de Irene Montero, de Podemos. La ley de violencia sexual es conocida también como la del solo el sí, el sí, frase repetida en infinidad de ocasiones por Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos en campaña a cuenta de abusos, de los casos de abusos, de la manada, por ejemplo, no estará lista para el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Tal y como pretendía el partido morado, se trata del primer gran choque entre los socios que integran la coalición que gobierna España. Este jueves, coincidiendo con las reuniones del Comité de Seguimiento de Acuerdo del Gobierno y de la Comisión Permanente de Coordinación entre los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE, ambas en el Congreso de los Diputados, fuentes de la formación morada deslizaban su descontento por el retraso de esa ley, que atribuían al Ministerio de Justicia. Fuentes de esta lista, por su parte, afirmaban que se debe a que la reforma está mal redactada, algo que atribuye directamente a la ministra de Igualdad, Irine Montejo. Las mismas fuentes del PSOE confirman que habrá retraso y que por ello se ha retirado del orden del día la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado en la reunión previa al Consejo de Ministros, que se reúnen los jueves por la tarde y en la que se da luz verde o roja a los proyectos de ley que irán en la reunión del Consejo el próximo martes. Bueno, aparte de todo esto, no solamente esta ley del CSI, sino también, recuerdo que con algo de inmigración, no sé si recuerdo bien con lo del... con la Bahía de Melilla y el ministro Marlaska, el gran de Marlaska, pues... había habido también un choque, no sé si entonces se puede decir que no es la primera vez que ocurre, pero bueno. Bueno, la noticia ha dicho rato que está mal redactada y dice el pacto del gobierno de coalición contemplaba en esta materia garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los derechos sexuales, de manera que si una mujer dice no dice sí, todo lo demás es no, es decir, solo sí es sí. Bueno, es darle más vuelta al asunto, pero bueno, en definitiva, que lo del PSOE dice que está mal redactado. Bueno. Por eso no han llegado a un acuerdo, parece. Bueno. Dicho esto, vamos ahora también con cosas importantes, porque a los votantes de derechas de Galicia y País Vasco les interesa, y también a los votantes vascos y gallegos, porque está relacionada con estas dos comunidades autónomas. Hablamos de que Génova, es decir, la calle donde se encuentra la sede del PP, por así decirlo, el PP, impone a Alfonso Alonso, el candidato del PP a la presidencia del País Vasco, la coalición PP-Ciudadanos. Dicen, tiene que decidir si acepta el acuerdo o no. La dirección del PP admite que la confianza en su varón, bueno, su hombre, en su candidato, ha quedado completamente rota. Y bien, pues, ¿qué tenemos que contar? Pues que el desplante de Alfonso Alonso, que parece que no estaba muy de acuerdo con ir en coalición con Ciudadanos, no le ha servido para frustrar las condiciones del acuerdo entre el PP y Ciudadanos. Su plantón a la dirección nacional del partido y su intento de dinamitar la coalición no solo le han servido para romper la confianza que en él se depositaba. En sus manos está Nadisa. Desde Génova, encabezar a la coalición o dar un paso al lado. Los dos partidos han suscrito esta tarde, en la tarde de ayer, concurrir unidos a las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, bajo el nombre PP Más Ciudadanos, que es el nombre más raro, ¿no? Porque no ponen País Vasco Suma o Euskadi Suma, que es un nombre muy artificial. Navarra Suma queda más bien, por ejemplo, por lo menos. Vamos, según mi punto de vista. Pero bueno, lo firman el número dos de los populares, Teodoro García Gea, y el vicesecretario general de la gestora de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Quizá a la rebeldía le salga cara a Alonso, y es que el comunicado conjunto emitido por los dos partidos tras esta firma solo señala que el cabezadista de la coalición será designado por el Partido Popular. En la nota conjunta sí se recogen los dos puestos de salida pactados con Ciudadanos, aunque no se especifica que sean el 2 por Álava y el 2 por Vizcaya, como de antojo José María Espejo. Sí se recoge que se cierra ese compromiso según lo acordado previamente por los dos partidos, la comisión para acordar el programa de la coalición, y el escrupuloso respecto al cupo vasco. Fijaros que es un logotipo muy curioso, en serio. Lo puedo poner por no me quedo arriesgar al copyright, pero es el logotipo del PP, hay un más en medio, y el logotipo de Ciudadanos. ¿Qué pasa? El logotipo del PP tiene por encima como una gaviota, y el de Ciudadanos tiene un triángulo abajo. Han puesto al mismo nivel las siglas, dejando el resto de elementos por separado, y el más está cortado por una diagonal, que solamente se ve en el centro, claro, porque las otras partes están huecas. Una parte azul y otra parte naranja, claro, el logotipo del PP azul y el de Ciudadanos naranja. Oye, está muy chulo el logo, ¿eh? Ciudadanos que es simple, el logotipo lo veía simple, el nombre, perdón, pero el logotipo... lo veo curioso, lo veo curioso. Bueno, el cupo vasco, ya sabéis, hay una serie de ventajas, o por así decirlo, de competencias al país vasco, siempre he negociado con el PNV para formar gobierno, porque como ya no hay mayorías absolutas, pues ahí tiene que negociarse, y con el PNV se suele negociar el cupo vasco. Ya digo, serie de competencias para el gobierno vasco. Quiselerantes de Madrid, por así decirlo, del gobierno nacional. La coalición sale adelante pese al pulso de Alfonso Alonso. Las dos formaciones coinciden en su objetivo de enfrentar unidos al nacionalismo y a la izquierda extrema, después de unas horas de incertidumbre por el desafío de Alonso a Pablo Casado, de acuerdo, del país vasco ha visto la luz. Eso sí, ya se va a acabar el... se va a acabar el plazo para visitar coaliciones. Así que... Bueno, bueno, bueno. Lo que sí que es seguro es que en Galicia parece que no va a haber nada de PP más CS. Bueno, en nombre, PP más Ciudadanos. Porque en Galicia parece que Feijó, que Alberto Muñoz Feijó ha ganado la partida y no habrá coalición con Galicia. Eso sí, se ha mostrado abierto, eso sí, a que Ciudadanos pueda tener nombres dentro de la lista del PP. Es decir, que dentro de la lista del PP pues hay a nombre de los Ciudadanos de Galicia. Algunos también han apostado por miembros de la sociedad civil y la sociedad civil es gente de a pie o gente conocida en defensa de los valores de estos dos partidos. Y pues nada, finalmente Feijó había dicho que no, que no, que no. No, que no quiero yo ir con Ciudadanos y ha ganado. Por lo menos en nombre solo irá PP. La gran pregunta es si Ciudadanos estará de acuerdo en fundirse dentro del PP de Galicia o se presentará por separado. Esto puede haber fragmentación de voto. O no. Pero ¿por qué en Galicia no, en el País Vasco sí? Y en Cataluña puede que también. Dicemos, el PP es un partido interesado. Interesado, pues... Aparte tiene su sentido, lo vamos a contar. En Galicia es un territorio, es una nacionalidad histórica, es decir, que tiene su propia lengua y pues este tipo de cosas. Así más especiales. Entonces allí hay también sentimiento nacionalismo gallego y también algún independentismo. Y entonces el PP de Galicia pues tiene una actitud un poco más a fomentar gallego, una actitud más a fomentar valores de Galicia que los gallegos sean incluso de ideología de izquierda, lo que sea, votan al PP aunque sea de derecha en Galicia, según comentaron en la radio. Entonces por eso el PP tiene mucho éxito en Galicia porque ha logrado tener una política lingüística y un respeto hacia el gallego y los gallegos y las costumbres gallegas que ha hecho que, por ejemplo, el bloque nacionalista gallego no tenga tanto éxito como tiene el PNU o el PDK de Esquerra Republicana en Cataluña. Que allí hay más sentimientos también nacionalistas, pero aquí en este caso como el PP ha aglutinado todo ese sentimiento con muchos votantes votan, aunque no sean de derecha ni mucho menos. Y entonces por eso decían es que si el PP se funde con ciudadanos en Galicia puede ocurrir que los votantes más tradicionales gallegos, más nacionalistas gallegos vean enciudar un sentimiento no tan nacionalista y puede ser que perdamos votos. Entonces, en cierto modo veremos si al final eso que decían de le puede salir claro fijo no le sale tanto. De todas formas, no está nada claro el 5 de abril hay elecciones en Galicia y en País Vasco y hay un escenario mucho más abierto en Galicia. Habrá que estar atentos. Bueno, lo que es seguro es que la población agraria se ha cansado, se ha hartado, ya lo hemos comentado la semana pasada, se manifestaron en Lucena, en Madrid, que también lo han hecho, en Toredo, en Don Benito y ahora en Manifestaciones en Mérida ha habido en Extremadura, también en Don Benito también en Extremadura, Bajos, en la misma provincia también, no solo la comunidad o región, y también en Murcia. Y es que miles de agricultores y cientos de tractores han tomado las calles por España para protestar por la crisis que atraviesa el sector. Durante más de tres horas de manifestación en la que participaron 1.500 personas según la delegación del gobierno transcurrió con total normalidad y sin incidentes un grupo de agricultores intentó sobrepasar la valla de protección del edificio institucional que había limitado a la Policía Nacional y que era donde terminaba la manifestación. Algunos de los agricultores concentrados rompieron el cordón de seguridad y empezaron a lanzar vallas, un bidón y botellas de cristal a los agentes. Bueno, entonces total normalidad no ha habido. Pero bueno, una de las botellas impactó en un reportero del canal de televisión público extremeño, Canal de Extremadura, entonces estamos hablando de Mérida. Eso es. Que fue atendido en lugar de los hechos por los servicios de la Cruz Roja porque se fue una brecha en la cara. Bueno, esperemos que se recupere este reportero de Canal de Extremadura. Al término de la reunión entre el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara y los representantes de las asociaciones de la Unión ASEPREX y Agricultores del Jerte, ninguno de ellos con representación oficial tras las últimas elecciones agrarias celebradas en Extremadura en 2017. ¿Elecciones agrarias? No tenían ni idea de cuidar elecciones agrarias. Bueno, la manifestación comenzó a disolverse aunque en un momento determinado un grupo de manifestantes con actitudes violentas provocaron incidentes que en todo momento han podido ser controlados por las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados en el lugar. Según un comunicado hecho público por la delegación del gobierno de Extremadura que confirma que además del periodista otras dos personas tuvieron que ser atendidas también esperemos que se recuperen una por su filipotimia y otra por una caída. Según dicho comunicado los autores de los disturbios han sido identificados por la policía aunque no hay mucha confirmación de que haya habido heridos. Durante el recorrido de la manifestación que llegó al centro de la Ciudad de Mérida donde se encuentra el edificio de la Presidencia de la Junta los manifestantes lanzaron consignas como si esto se arregla leña, leña, leña o el campo unido jamás será vencido. También se lanzaron durante el recorrido de numerosos petardos. Las organizaciones convocantes este viernes no estuvieron presentes el martes en la gran movilización que cortó las carreteras de Extremadura y que convocaron a Saja UPA-UCE y COAG que sí tiene representación oficial y éstas no han secundado las movilizaciones de ayer. Tras la reunión con Fernández Vara el secretario técnico de la Unión de Extremadura Luis Cortés trasladó a los participantes que su impresión es que no hay un duro entre comillas para los agricultores de la región. Cortés ha precisado que se lleva un sabor agridulce ya que el presidente de Extremadura ha sido cordial pero no le ha aportado ninguna medida concreta. Y aparte de medidas también hay manifestaciones en Murcia, en Tarragona y en Guadalajara en muchas partes de España. Vaya que sí. En Murcia los manifestantes han realizado un recorrido por el centro de la ciudad entre el Palacio de San Esteban y la sede de la delegación central del gobierno central en Murcia. Ha habido cerca de 7.000 personas y unos 400 tractores y unos convocantes una cifra que han desbordado las expectativas. Bueno, pues dice que Padilla Padilla que no sé ahora mismo quién es, lo siento si me puede decir quién es bueno ha lamentado los precios penosos entre comillas y entre comillas también imposible de soportar que reciben los agricultores dado que los costes de producción se sitúan por encima de los ingresos en Tortosa de Aragón hay 200 tractores han pasado por el centro de la ciudad para exigir que se tome medidas cuanto antes y en Molina de Aragón en Guadalajara otro 200 tractores aproximadamente 200 agricultores a pie han recorrido las calles en protesta por la falta de renta vida de sus exportaciones pues bien ahí tenemos esta noticia y bien hablamos también de Murcia nos quedamos en Murcia porque mantiene el PIB parental y se va a recurrir a los tribunales recordemos que esa vez la ministra de educación ya había advertido a la región de Murcia que pues que dio de plazo hasta el pasado martes al presidente de Murcia de la región de Murcia Fernando López Miras para retirar la medida sin embargo pues no lo han hecho y de hecho no te han pensado hacerlo pues el consejero murciano de presidencia y hacienda Javier Celdrán reiteró el lunes que no retirarán a menos que así lo exija una instancia judicial y maldizó que tienen la tranquilidad de contar con los avales jurídicos y de inspección la ministra considera sorprendente que Murcia no reponga la vulneración del derecho a la educación que en su opinión representa el PIN parental tal y como ha afirmado este lunes en una entrevista en la sexta la medida fue implantada en la región de Murcia a principios del actual curso aunque con carácter voluntario por parte de los centros educativos ya que también Vox repuso como exigencia para aprobar los presupuestos de la región de Murcia y el PIN parental digo si no sabéis lo que es que ya se ha ido muy hablado ha sido muy hablado pero si no os refresco la memoria el PIN parental es así como la decisión que pueden tener los padres de decidir una reiteración una redundancia sobre en qué actividades pueden participar sus hijos entonces pues ahí estamos bueno hablamos aquí salida de prisión hablamos y en el caso de Karma Forcabel Dolors Base también Joaquin Font todos políticos catalanes las juntas de tratamiento de las perdón ha sonado aquí ah ya entiendo ha sonado Discord perdón bien bien bueno pues como continuo diciendo lo siento lo siento lo siento bueno tengo que ir poniendo un mensaje perdón bueno bueno bien tenéis que pensar lo que escribo lo que voy a decir es muy de la noticia es complicado así que perdonad un momento bien bueno vale de acuerdo pues lo que estamos hablando es que las juntas de tratamiento de prisiones de más de Enrique Puig de les Vasos permiten la salida de la expresidenta del parlamento de Cataluña y las consejeras para realizar tareas ah para cuidar a sus madres ah bueno es por una labor más social vale vale bueno no servidor de disco ya sabéis canal Manolo servidor de disco bueno vale vale pues eso de acuerdo bien siento la pausa vamos a seguir creo que tenemos que dar mucha prisa muchísima no sé cómo vamos a hacerlo pero bueno rápidamente Cano Cano Forcadell y Dolores Barça van a salir de prisión para cuidar a sus madres va a ser todo mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario en concreto el plan de salida previsto por la junta de tratamiento permite a Forcadell abandonar la prisión por un total de tres días entre semana a razón de nueve horas de área incluido el desplazamiento y de vuelta al centro penitenciario recordemos fue condenada a 11 años y medio de cárcel y Dolores Barça podrá que se fuera condenada a 12 años de prisión por sedición pues podrá salir cada día durante 8 horas para cuidar de su madre así que bien y también yo aquí informo sale pero por un motivo distinto sale porque con un permiso para trabajar como jurista en el grupo media por decir la empresa que se encarga de la retransmisión de los partidos de fútbol aquí en España y demás por lo mismo la aplicación del mismo artículo lo mismo bla 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 poder salir de la cárcel 12 horas y media al día 5 horas de la semana de lunes a viernes para trabajar en el departamento legal de la productora media pro donde se encargará los asuntos de derecho público y ahora la gente claro se le viene a la cabeza diciendo hay que ver a ver si ya Pedro Sánchez está haciendo algunos favores a sus socios bueno a sus socios de gobierno no pero a su apoyo fundamental a su apoyo parlamentario es que la republicana a ver si está haciendo caso y lo está dejando en libertad bueno bueno esto no lo digo yo es opinión del pueblo y de los ciudadanos de España pero bueno eso pues dicho esto así es así es vale claro eso haciéndole favores de sacar a mis amigos de prisión pues pero bueno que no es opinión mía es de lo que dice la gente bueno el gobierno valenciano hablamos porque dice que ha dado 18.544 euros al hermano de Chimo Puig Chimo Puig para contratar al hijo del presidente es decir de este hombre el hijo del presidente de la comunidad valenciana fue contratado el 29 de octubre 2018 con cargo a una subvención de la consejería de economía que recibió más comunicaciones esta compañía es de Francis Puig el hermano del mismo presidente que concedía la subvención y el mismo padre del hijo que se beneficiaba de ella todo quedan familia por eso pero por si esto fuera poco tras hacerse la subvención de 18.544 euros la empresa del hermano el hijo presentó la baja voluntaria el 20 de enero 2019 es decir poco más de dos meses y medio después incumpliéndose los requisitos legales que se establecen que el empleo deberá mantenerse durante un año la subvención sin embargo no fue devuelta por la empresa del hermano sino que solicitaron el cambio y se le designó a otro trabajador el hijo fue contratado para presuntamente realizar funciones de redactor de turismo y fue sustituido por otro cargo que no tenía nada que ver un técnico de sonido bueno el PP quiere incorporar este escándalo al caso judicializado de las subvenciones concedidas por el gobierno valenciano de Chimo Puig a las empresas del hermano del presidente regional porque según el PP al hijo de Puig le pagan una subvención de la generalidad presidida por su padre para trabajar en la empresa de los hermanísimos la borabora junta del grupo parlamentario popular Eva Ortiz afirma que debe llegarse hasta el final para poder investigar los 1,2 millones de subvenciones públicas que se han recibido en la empresa de los hermanos del presidente de Chimo Puig pues entonces el PP recuerda que además de la ex trabajadora que puso en conocimiento de la justicia la irregularidad de las empresas están declarando ya más empleados que están dispuestos a hablar y contar todo lo que pasaba dentro de esas empresas hay denuncias presentadas en instancias judiciales que tienen que ver con las empresas de los hermanos del presidente vaya todo queda en familia y bueno esto no es en familia exactamente pero si un poco entre colegas y entre amigos hablamos de Vox porque pues eso tenemos que hablar del hombre de un hombre de Vox el Club de los Viernes el Club de los Viernes ya hemos dicho que es un grupo que hace canciones así muy graciosas ya de hecho el otro día pude escuchar una canción muy graciosa que decía te ha ido relacionado ahora con lo de los géneros que no se puede decir ni hombre porque ahora hay lo de hombres y mujeres que no hay España bueno que decían es la relación de un hombre y una mujer ¡eh! espera, espera! no puede decir un hombre y una mujer porque ahora no puede decir un hombre y un hombre y una mujer y una mujer ah bueno vamos a decir vale vamos a decir otra cosa esa relación entre un ser humano y otro ser humano ahí cambiando el idioma el idioma el lenguaje y también después dijo y España España no puede decirlo hay gente que no siente España hay gente que es España otro dice que es otra cosa vamos a decir y aquí en vez de decir aquí en España aquí en este estado multinacional de 16 comunidades autónomas y otra que está ahí ahí creciéndose Cataluña otra que está ahí ahí bueno pues sí un poco de humor todo esto como lo he dicho al principio del programa en el sí a ver quiero hacer una relación es editorial porque un editorial no es una opinión de una persona es de toda una empresa y esa opinión es de toda una empresa pero como canal Manolo como el logotipo de canal Manolo no puede hablar pues yo lo digo nombre de de todo este canal es un editorial por lo tanto sí efectivamente ya digo el humor es importante bien pues que tenemos que hablar pues que Sergio Márquez prende prende es el hijo del expresidente de Asturiano que además fue del Partido Popular del mismo nombre digo porque fue el único presidente que tuvo el PP en Asturias es el responsable de compras cárnicas en Alimerca y fallido aspirante a liderar boxe a las elecciones asturianas el fundador del think tank neoliberal el club de los viernes en sus intervenciones públicas ha cuestionado la brecha salarial de género y ha cargado contra el salario social y la oficialidad del asturiano pues sí efectivamente esto que hemos dicho hemos dicho que el club de los viernes tiene su núcleo inicial en Asturias de hecho una tira en la que tampoco suele pensar en Chigota ni muchas comprasas pero es curioso bueno pues bien sobre la brecha ah bueno que esto bueno que esto no habla aquí vale pues el partido Vox zanjaba en una primera división interna que nadie deseaba para unas elecciones donde los Abascal obtendrían por primera representación autonómica aunque el presidente del partido en Asturias Rodolfo Espina anunció una candidatura de integración lo cierto es que Marquez no estaría presente en la lista final entonces sí aspiró a ser la cabeza de Vox pero no al final no fue para las elecciones de Asturias finalmente desistió ante la competencia del abogado Ignacio Blanco también procedente del club de los viernes habéis visto también todo queda en familia no en familia solamente pero si queda en este caso en lo mismo el lector boraf de los clásicos del pensamiento liberal convicciones a las que según su breve confesión llegó de forma tardía hasta la crisis de 2007-2008 cuando se alejó de lo que llama consenso socialdemócrata y se interesó por la obra de Smith Hayek y Friedman Sergio cree que la relación entre los propietarios de Alimerca la familia de millonarios Fernández González y los trabajadores que cobran 823 euros de sueldo base en la empresa es una relación libre entre iguales quizá fruto de ese extraño respeto por la igualdad y la libertad individual que se aspira en la empresa privada la dirección de Alimerca se dedicó durante las semanas previas a la huelga a amenazar a sus empleados con represalias si participaban en la huelga bueno un poco así de anticia bueno tenemos que aligerar mucho esto a ver tenemos que hablar de Zaldívar porque siguen sin aparecer los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe del del vertedero que quede claro lo que he dicho antes como miembro por la formación del Club de los Viernes no solo con Vox con el PP de hecho también estuvo en meeting en convención nacional del PP también estuvo el Club de los Viernes incluso también hubo un poco de debate en julio entre Vox y PP el Club de los Viernes 50 años ¿por qué digo esto? conozcamos también de dónde vienen las agrupaciones y lo que escuchamos y todo por eso pero bueno cambiamos ya del tema totalmente hablamos de que los dos cuerpos sin los cuerpos bueno los trabajadores llevan ya dos semanas desaparecidos es muy difícil que sigan vivos o no también que había mucho amianto que se ha desprendido después y de hecho eso ha llegado a localidades aledañas como Hermua por ejemplo y eso pues ha llevado a que los vecinos no se atrevan a beber agua del grifo porque pueda estar contaminada y no solo de Hermua sino de otras localidades cercanas pues bueno ya dicen que el gobierno vasco según han dicho en esa tarde ya sabía que este vertedero no estaba en una situación lo suficientemente correcta y y no solo eso los vecinos de Hermua Eibar y Zaldívar 46.000 habitantes en total han dicho que eviten las actividades al aire libre y cierren las ventanas de sus casas provocando una importante preocupación ciudadana e incluso la suspensión de un partido de primera división de fútbol el que enfrentaba a Eibar y a la real sociedad aunque las preocupaciones las precauciones se mantienen por lo menos hasta este jueves el gobierno descartaba cualquier peligro real para la salud local y bueno y también la oposición en bloque ha reprochado el silencio del presidente del país vasco Iniburcullu porque no fue a visitar el lugar del derrumbe hasta el miércoles 12 y que finalmente tuvo que pedir perdón dicen que además va a ser un tema centavo la campaña de las elecciones vascas no es bueno que un gobierno se despida con crítica en este aspecto pero bueno de todas formas no sé que hay un vuelco muy grande este hombre Iniburcullu va a volver a ser el indakari el presidente del país vasco en las próximas elecciones bueno rápidamente vamos con que Joaquín Salina pues ya ha pasado a planta cinco días después de ser operado por el hematoma intracranial su situación crítica y ejércimos presenta una evolución favorable ha estado seis días en la UCI en la Unión de Cumulidados Intensivos tras los que este martes pasó a una habitación en planta y su situación clínica presenta una evolución favorable según ha informado el centro médico a petición del paciente el cantante jenés recordemos que se cayó del escenario en un concierto el pasado miércoles 12 en el Wenzin Center de Madrid que está cantando junto a Jean-Manuel Serrat pues bien si se está recuperando nos agradecemos muchísimo por supuesto y lo que vale nos hemos saltado una noticia no sé por qué ah no perdón perdón no no la teníamos aquí perdón rápidamente ha muerto Fernando Morán el ministro de exteriores que firmó la entrada de España en la Unión Europea ha muerto a los 93 años el pasado 18 de febrero según ha confiado fuente del partido socialista de su familia Morán ocupó la cartera de exteriores en el primer gobierno de Felipe González entre 1982 y 1985 o sea lo que fue nombrado embajador de la UN y diputado del Parlamento Europeo y lo más importante o de la cosa más importante que hizo este hombre fue firmar la entrada de España en la entonces conocida como la Comunidad Económica Europea hoy conocida como Unión Europea en el 1986 él nació en Navidad en Asturias el 25 de marzo de 1926 y se licenció en Derecho en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid entonces bueno descanse en paz este hombre por lo menos ha vivido muchos años se va a vivir en los 93 años por supuesto y bueno vamos a hablar ahora también de una persona con 90 años el corte de una mujer de Alicante de 90 años que en este caso sigue viva pero se podría decir que de milagro cayó de un séptimo piso y y ha sobrevivido y como ha ocurrido pues ven esto ha ocurrido que bueno que la policía ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la caída que parece que se había producido de forma accidental y ha tenido que ser atendido por varios politraumatismos esto la noticia es del día 20 de febrero y yo en el informativo creo que lo vi el día sí, el día 20 entonces era el día 19 entonces esto pasaría el pasado el pasado miércoles bien, y deis ¿cómo ha sobrevivido? es imposible pues no es imposible porque la mujer no cayó directamente al suelo de la calle sino que la mujer fue cayendo de toldo en toldo de las ventanas de los pisos que tenía por debajo lo cual fue amortiguando el golpe se podría decir que los toldos de las ventanas han ido y han logrado salvar la vida de esta mujer de 90 años que con 90 años ya las personas son muy frágiles y es muy difícil sobrevivir caídas caídas normales y de un séptimo piso ya no os digo es un milagro que esa mujer esté vivo en serio es algo increíble pero bueno y hablando de otras cosas yo creo que esta mujer puede haber tenido su ha renacido por así decirlo lo que se ha renacido ha sido el canal internacional de Telemadrid en enero de 2013 Telemadrid cerró su canal en Telemadrid SAT debido a la crisis económica que afrontaba todavía España y también la crisis que había en la radio y televisión Madrid ahora ha tenido unos años de recuperación y Telemadrid ya tiene de nuevo canal internacional pero también no está en el satélite está solo en cableras ¿en qué cableras? pues está en R cablera de Galicia en Euskaltel cablera de País Vasco en Telecable cablera de Asturias y y bueno pues sí en Orange llegará los próximos días creo que imagino que habrá llegado ya en este caso sobre Movistar y Boafone que ha llamado la atención que no está el canal se supone que ya próximamente se incorporará pero no es nada oficial me imagino que todavía estarán hablando los de Telemadrid con los de Boafone y los de Movistar para negociarle en tal canal o no desde luego ya la gente le ha enviado la petición a Boafone y me imagino que también de que metan el canal de Telemadrid son muchos los madrileños que viven fuera y que deseaban tener su televisión autonómica no lo habían podido hacer muchos años en la tele por lo menos por estos problemas no sé que fuera por caderas locales que ahí sí que lo tienen Telemadrid pero no es el canal internacional es la versión terrestre el canal internacional solo que las películas que ponen no las pueden poner porque no tienen derecho de emisión internacional pero bueno ya la gente va a poder volver a ver los informativos de Telemadrid los programas de divulgación los documentales de Madrid van a poder volver a verse en toda España a través de Telemadrid de Int de Internacional lo cual nos alegramos mucho y demás pero Telemadrid tiene una peculiaridad tiene actualmente una situación peculiar y es que está separado es una televisión que está separada del gobierno regional que la gobierna que quiere decir que actualmente claro las televisión autonómica están gestionadas y controladas por el gobierno autonómico de la región en la que se encuentra pero Telemadrid tiene la peculiaridad de que ha vivido un proceso de alejamiento de la presidencia de la Comunidad de Madrid lo cual de hecho ha sido criticado por ejemplo por el periodista Federico Jiménez Santos que decía que cuando estaba Zapatero a nivel nacional Telemadrid gobernada por el PP y actualmente sigue siendo así era la única televisión de las pocas televisiones visibles en general y ahora la detesta dice que se ha convertido en la sexta pero en cutre hay un cambio radical no sé si porque Mediapro empezó a no sé si o si Mediapro alguna otra empresa empezó a producir programas no sé por qué pero lo cierto es que de hecho Telemadrid ha enviado una carta al gobierno de la Comunidad de Madrid para exigirle un poco de más cercanía un poco de más interés cercano dice que lo único que va a hacer es criticar a la propia cofesenta de la comunidad hombre esto en cierto modo claro en realidad el gobierno tiene un medio de comunicación el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un instrumento de comunicación y lo estás aprovechando bastante porque él está viendo en contra de hecho ya sabemos que se abre el 10 ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid habló de que no estaría mal cerrarla porque en un servicio ya esencial pero bueno pues de momento bueno sí que lo que ha hecho es expandirse lejos de cerrarse y de hecho pues en cierto modo hombre está bien que se haga que haya una televisión que no se casa con nadie por la situación pública el presidente siempre que contratar por un gobierno siempre que el gobierno sea del partido que sea es mi tele y siempre va a hablar bien de mí y a veces se manipulan las cosas pues Pablo Iglesias de Podemos dijo Telemadrid Telemadrid es un ejemplo de cómo no hacer una televisión se ha convertido en un instrumento de propaganda del Partido Popular y es todo lo contrario y eso que el gobierno ha cambiado bueno cosas que pasan a veces entonces bueno en cierto modo está bien que la situación pública sea independiente para poder ser servido de todos los madrileños no solamente de los que son de derecha del PP sino de todos de todos como tiene su situación autonómica gobierno y grado bienes o regional o estatal quiero decir pública pública en general o radio o televisión da igual lo que tiene que hacer es servicio público y para todas las personas sean de la ideología que sea pero eso en España no se ve el mismo caso de Madrid que incluso más que ese incluso Neutra va más a criticar al propio gobierno pero eso tampoco está bien es equilibrio ni una cosa ni la otra ni Don Juan ni Juanillo pero bueno hablamos rápidamente de la copa del baloncesto y es que Unicaja fue aplastado claramente por el Real Madrid Unicaja 68 era Madrid 95 la última no puede ser reanima a Unicaja que otra vez pueda ser pero la verdad es que un derrota servidosa de Unicaja no había duda era un gran equipo pero bueno además fue la final en Málaga por lo menos que iba eso y que un equipo malagueño fue finalista pero bueno rápidamente ahora en los resultados de la Champions League tenemos Atlético de Madrid 1 Liverpool 0 Borussia Dortmund 2 PSG 1 Atalanta 4 Valencia 1 una goleada de Atalanta pues el equipo de revelación de la Champions podría ser el Málaga de la Champions de este año es decir me refiero a Málaga un equipo desconocido que de repente a un año por casualidad a la Champions y gana equipos buenos pues está pasando a la Atalanta equipo de Bérgamo que de hecho ni siquiera puede jugar en Bérgamo porque su estadio no está condicionado tiene que jugar en Milán bueno vale pues dicho esto hablamos también del Tottenham 0 RB Leipzig 1 hablamos de los próximos partidos Chelsea Bayern de Múnich el martes 25 a las 21 horas el Nápoles Barcelona el martes 25 también a las 21 horas y el miércoles 26 a las 21 horas tenemos el Lyon Juventus el Lyon Juventus y el Real Madrid Manchester City en la Europa League pues tenemos los los 32 de final Brujas 1 Manchester United 1 Ludovorex 0 Inter de Milán 2 Frankfurt 4 Red Bull Salzburg 1 Coberham 1 Celtic 1 Klug 1 Sevilla 1 Sporting de Lisboa 3 Estambul 1 Saktardones 2 Benfica 1 Getafe 2 Ajax 0 Wolfsburgo 2 Malmo 1 Leverkusen 2 Oporto 1 AZ 1 Larsk 1 Olympiakos 0 Arsenal 1 Wolves Wolfhantum 4 Español 0 también buena goleada del equipo inglés Apuel Benicosia 0 Basilea 3 Roma 1 Gent 0 y Rangers 3 Braga 2 y ahora una noticia interesante ¿Qué posibilidades tendría que Casillas de poder ganar las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol? Pues os lo vamos a decir y es que no lo tiene fácil porque tiene un rival potente que es Luis Rubiales pero según ha dicho el periodista español Enrique Marquez no recuerdo mal presentador de programas futboleros en Marca TV ha dicho que lo tiene difícil porque Luis Rubiales tiene mucho apoyo espero que los apoyos son de las federaciones autonómicas de fútbol es decir, son 17 federaciones en función de las 17 regiones que comunidades autónomas que hay en España y entonces, pues claro, depende del apoyo de las federaciones regionales Casillas tiene el apoyo de muchos futbolistas tiene el apoyo de muchas personas exteriores a las federaciones pero que a lo mejor pueden hacer presión y convencer a las federaciones regionales para que viren y cambien su pensamiento y den su foto favorable a Casillas así que Enrique Marquez le dice a Luis Rubiales que si fuera él no estaría tan tranquilo y sobre el Málaga tenemos que hablar de una idea que muchos se estaban esperando porque ya era el momento después de que Altán le dijo que vendería al Málaga cuando se pudiera vender el alma de una persona bueno, pues no ha hecho falta vender el alma de una persona porque ya la jueza ha decidido apartarlo del Málaga rotundamente y ha dicho que también pide una fianza de 5,4 millones de euros a los propietarios del Málaga o antiguos a Altán y sus hijos comienza una nueva época y parecía increíble para muchos pero el jeque, Abdul Altán y sus tres hijos, consejeros del Málaga quedan apartados de la gestión y con todo el Málaga según decidió la jueza María Ángeles Ruiz González que también solicita a los propietarios una fianza de 5,4 millones como había pedido la Fiscalía y nombra al administrador judicial a José María Muñoz como ya anunció este periódico, como máximo responsable de la entidad de Martíricos durante seis meses porrogables por un mismo periodo las veces que sea necesario también se encargarán de Nats Fútbol, propietaria de las acciones del club que queda igualmente intervenida esta división llega como consecuencia de la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas APA nada que ve con las reglas APA de escribir de bibliografía presida por Antonio Aguilera y con Francisco Valverde al frente del equipo jurídico pues dice que es recurrible por los Altani en los próximos cinco días ser también jueza con posteriormente la audiencia provincial pero bueno, lo más probable es que ya de todo finalmente al Tani quede fuera y ya ha habido muchas acciones por ejemplo, el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha dicho que es una buena decisión al igual que otros como Juan Amor López Muñiz el entrenador que fue sacado fue expulsado dicen que por la tarjeta deportiva otros por el vídeo sexual que salió por ahí y también Cañizares pues han estado todos muy contentos con esta decisión y muchos malaguistas también hombre, yo también de cierto modo lo estaría porque la verdad es que ya hay argumentos pero bueno hablamos ahora de una canción que bueno, ahora Sonic ¿verdad? ahora Sonic ha lanzado una película que está siendo que de hecho bueno, está en los cines se puede ver sobre el rápido azul ¿verdad? hombre la han sacado precisamente en los Juegos Olímpicos ¿verdad? como el juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos pues bien pero no vamos a hablar de Sonic de Sonic lo hablaremos en el próximo programa en el programa 224 pero sin embargo tenemos el grupo que ya cantó la canción que recomendamos esta semana I Got You Baby que es una canción del grupo Sonic and Cher quizá a Sonic no Sonic a Sonic no lo conoceréis muchos pero Cher es una cantante más conocida más insolitario y que ha tenido más éxito el Sonic de hecho la pareja de Cher murió hace más de 20 años incluso en el 98 si no recuerdo mal en el 1998 en concreto el 5 de enero de 1998 Cher sigue viva pues sí hizo esta canción que de año 1965 64 7 minutos 2 a 3 minutos 11 segundos de la discográfica Atlantic Records autor Sony Sony Bono sí y es una canción de rock balada pero por qué es tan conocida esta película más que nada porque se ha hecho conocida por haber aparecido en la película Atrapado en el tiempo interpretada esta película entre todos por Bill Murray y y eso es que en este caso pues es muy conocida porque esa película que se tenó en 1993 que creo que también hemos recomendado en este programa pues resulta que que la canción que tenía el despertador todos los días le sonaba la misma canción porque todos los días era el mismo día pues era la canción I got you baby que además de hecho muchos usuarios han querido ponerse la yo según el líder de internet muchos usuarios han querido ponerse la de despertador para simular la película de Atrapado en el tiempo más conocida como la película del día de la marmota pues bien ¿por qué la recomendamos? tenemos porque es el febrero es el mes de la marmota y antes de que eso no escape el mes de febrero pues vamos a recomendarla entonces por eso I got you baby la puedes buscar es muy conocida no puedo cantarla ni ponerla por el copyright pero si no por supuesto me la pondría en la película se manda una película de verdad muy graciosa muy recomendada de ver y que vamos es muy buena por supuesto ¿qué ocurrió entre digo esta película no la he recomendado ya es que a veces me da la sensación de que de que ya he recomendado antes las cosas ¿no? por cierto creo que ya lo hemos pasado de si si ya lo hemos pasado desde lejos de ahora del programa no os preocupéis de hecho aún tienen que venir aquí caben todos así que aún queda un poquito aún queda un poquito vamos a ir terminando ¿vale? pero aún nos queda un poquito yo creo que no lo he recomendado a ah no perdón perdón nos hemos equivocado ¿qué ocurre entre tu padre? mi madre y tu padre no es esta semana perdón permitidme estas disculpas no hemos equivocado de película vamos a cambiar es que eso era para otra semana perdón perdón bueno otro película que también es buena eh buena a ver en familia es es una película sobre la televisión de los Estados Unidos es Buenas Noches y Buenas Suertes es una película de 2005 interpretada por George Clooney dirigida por él mismo producida por Grant Hislowe es una película de drama dura de unos 23 minutos eh es de drama y es está relacionado en este caso en la época de la caza de brujas aquella en la que de los partidos del partido eh de los comunistas que había en ese momento con la guerra fría y demás eh para la caza de brujas era aquellos comunistas que estaban en los medios bueno en general pues cazarlos por así decirlos y pues bien digamos que es sobre la sala de noticias de la CBS una de las las emisoras principales de los Estados Unidos y que pues eh pues digamos que una película que va sobre la la sobre los puestos de trabajo ah bueno sí efectivamente eh la comentaria incluía a Joseph y Shelle Welsbach que son miembros del equipo y recién casados que se habían forzado a ocultar su matrimonio para salvar su puesto de trabajo en la CBS así como el suicidio de Don Hollenberg que había sido acusado bajo la impresión de ser comunista o eso la caza la caza de brujas caza a los comunistas que había en ese momento en Estados Unidos por la guerra fría además hablamos precisamente de 1958 la guerra fría y de la guerra mundial que ha terminado hace 10 años no más 13 años pero bueno alrededor por ahí bueno eh distribuciones de Warner Independent Pictures de una recaudación de 54.641.121 dólares estadounidenses producida por eh 2929 Entertainment Participant Productions Section 8 Production y Davis Films también sale Robert Downey Jr también actor muy conocido eh bien y también David Statham también de acuerdo vamos entonces al lugar de la semana recomendamos yo espero no sé ya digo es que a mí a veces yo yo tengo apuntado que no está recomendado de acuerdo pero yo voy a decir ya bueno entonces os recomendamos el Cabo de Peñas está en Asturias es el punto más septentional y más alto más bueno más alto perdón más al norte que no lo mismo más al norte de Asturias y en el cual pues se puede ver evidentemente el mar abierto y ahí pues en el canal de hecho tenemos un vídeo sobre el Cabo de Peñas y un espacio natural que se encuentra en el concejo de Gozón que tiene una bandera muy parecida al Principado de Asturias por cierto y pues sí es uno de los lugares más singulares de la costa asturiana fue incluido en 2014 en la lista de lugares de importancia comunitaria formando parte de 2014 de la red europea de espacios protegidos denominada red natura 2000 bien no sé si en España veis que al lado de Galicia si no sabía dónde está Galicia es un índice que os diga esto pero en el centro de España hay como un piquito que sobresale de España muy pequeñito en el mapa se ve pequeñito si te acercas más se ve más grande claro y es muy pequeñito y ahí el Cabo de Peñas el Cabo porque todo el día se mete dentro y vamos unas vistas muy buenas muy espectaculares y es un lujo estar allí de luego es muy bueno estar allí en el Cabo de Peñas y en el Mar Cantárico efectivamente y luego por último en el en el Oteo Restante de la Semana os recomendamos Marisquería que podéis encontrar arroz con bogavantes arroz con mariscos fideuá pescado de sal pescaditos fritos y plancha entre sus si ahí obviamente es en este caso diréis bueno dónde se encuentra es un sitio de pescado es un sitio de pescado se encuentra en la calle de las Navas 24 muy cerca del paseo marítimo de Málaga y bien pues está muy bien para comer es un pez de espada por ejemplo lo que me comí yo y me podéis comer un arroz y bueno y muchas más cosas está muy bien pues bien vamos a una sección que muchos habéis esperado ha habido que esperar este vamos tardecito vamos tardecito pero nunca hasta tienen que alargarse 10 minutos no pasa nada vamos allá porque ya están aquí han llegado ya para quedarse están aquí nada más y nada menos que nuestros invitados en la sección aquí caben todos adelante dejo un momentito para que os vayáis acomodando bueno ahora no tenemos nuestros primeros invitados está bien un presentador de radio que que bueno antes que nada tengo que pedir dis dis disculpas porque es que tenemos que ir terminando el programa y no sé si vamos a poder bueno sé que nos habéis dicho una cosa de cortar ciertas partes pero es que este programa está haciendo un poco así rápido no sé si vamos a poder hacerlo si no lo dejo para la semana siguiente a ver si podemos hacerlo con más tiempo y se pueda organizar mejor pero es que a veces las cosas van así bueno vamos a intentarlo tenemos aquí de acuerdo si está bien o se puede lo siento es que tenemos que ir con prisa de acuerdo y de hecho si se ha lo más va a esperar todavía así que lo siento yo hago caso a las recomendaciones a sugerencias estoy muy agradecido por supuestísimo y digo si no puedo otra semana porque es que claro más edición más tiempo y quizás no lo voy a tener entonces perdonadme si eso ya para próximas semanas de verdad lo haré y estaré agradecido de vuestra paciencia digo es que cosas que pasan pero bueno tengo aquí esperando a Adolfa Jona Adolfa Jona buenas noches por eso periodista de la cadena COPE buenas noches buenas noches Manolo así es así es estamos aquí en en esta hora digo en la cifesta aquí en el programa de Locos del Pueblo pues si bueno Adolfo tú no querías decir que la semana pasada no pudiste estar aquí con nosotros en el día la semana pasada si si efectivamente Manolo la semana pasada tuvimos que estar haciendo en otros casos especiales de programas bueno y bueno no pasa nada porque además sé que tenéis un programa en la COPE por la noche y los la moda del domingo del lunes y claro eso también complicado también el día de la radio no fue si si claro evidentemente muy bien fue el día de la radio y claro entiendo fue el día de la radio y tenías que preparar cosas de nada agradecido bueno unas palabras de la radio si hombre por supuesto llevo en todos estos años en aquí en la COPE en Marga y encantado de hacer un programa todas las noches por eso a los espectadores yo le digo te propongo que lo hacemos juntos que he visto que en tu programa o en tus vídeos alguna vez lo has utilizado efectivamente de hecho Adolfo Fajona es un presentador de radio que ha entrevistado a muchas personas en tu programa en estos años que te han dado espacio en la COPE ¿verdad? si así es en 2017 empezamos una nueva andadura que en 2000 que era un programa nocturno ¿se te acuerda? que era por la noche por la noche de los aviones y ahora estamos en las noches de domingo a lunes eso tuvo un accidente en 2019 a principios y también tuvimos que hacer el reajuste y la promoción de COPE siempre es verdad me acuerdo que hubo un accidente así pero ya está bien se nota después de hacer más de un año claro ya las cosas se pueden solucionar muy bien muy bien pues muy bien muy bien pues Adolfo muchas gracias y te vemos pronto en la noche de COPE también estaremos atentos que en los usuarios ¿no? por supuesto además también decir que tiene una sección ahí que habla con los espectadores y está realmente bien está realmente bien también con los sucesos así que quien busque el espectáculo que se venga a la noche de COPE las madrugadas que vengo el lunes en la COPE muy bien bueno me voy que está de Rajoy si hombre claro si me accederé a tu sitio a te puedes quedar si quieres bueno que te voy a ser presente bueno es en Rajoy bueno hombre Mariano Rajoy buenas noches buenas noches Manolo buenas noches Adolfo encantado de estar en el programa del loco del pueblo en Radio Fiesta bueno señor señor expresidente Rajoy bueno como está todo bien bueno pues ahí vamos tirando también ahí se piden consejo ya sabes están las elecciones en mi tierra en Galicia y también en País Vasco estamos ahí no soy la política bueno me consejo mi carnet del Partido Popular soy el filistrador de la propiedad bueno pues ahí voy ahí voy bien bien de acuerdo entonces hay que preparar bien las elecciones y de la cosa se va con gobierno ¿no? sí bueno ahí estamos intentando bueno le hemos invitado aquí hoy porque queríamos saber una cosa que se ha hablado mucho últimamente ya Iker Casillas ha presentado su candidatura oficialmente a la Real Federación Española de Fútbol y usted todavía no ha dado una una respuesta clara sobre eso va algún día a decir si se va a presentar bueno es que yo aquí había venido a hablar de otros temas por ejemplo de fútbol si quieres hablamos el Real Madrid tiene un partido difícil bueno ya veo que usted intenta siempre como dos políticos eludir las preguntas no es la primera vez que pasa bueno a ver que tienes que te diga es que son palabras mayores de hecho Manolo Lama un buen periodista dijo que no que iba a tener difícil hacerlo entonces bueno ahí estamos pero bueno voy a estar a Casillas le sé mucha suerte y a Luis Rubiales también ya veremos a ver como como sale la cosa bueno si no quiere decir nada no pasa nada tampoco vamos a presionar aquí a la gente también aquí un poco más bien a divertirnos a favor le quieres hacer una pregunta a Rajoy bueno señor Rajoy buenas noches buenas noches otra vez Adolfo bueno usted además una cosa que no ha dicho Manolo es que le gusta también mucho la lectura deportiva el periódico Marca etc si hombre es verdad cuando yo estaba en mi gobierno aparte de periódicos internacionales también tenía el Marca el Marca también lo tenía era un periódico que tenía el señor Sánchez aparte de cambiar el Marca pues cambió el colchón en el que yo dormía es verdad es la primera decisión que hizo como presidente también fue cambiar su colchón mi colchón ya que estaba me lo podía haber llevado a mi casa bueno bueno pues bien pues bien bueno si no va a decir nada más que Madrid como lo ve va a pasar o no el partido pues la verdad no lo sé y ahí viene el señor Mario Bros que 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 te digo que también sabe jugar al fútbol no super mal stickers es verdad ahí está bueno Mario buenas noches hoy tampoco viene solo buenas noches Manolo si tampoco vengo solo veo con mi hermano Luigi ah es verdad y veo a Luigi también también lo veo bueno señor Mario Bros tú eres futbolero también bueno soy más de Mario Stickers no soy tampoco de 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 futbol eso es más de Stickers no tanto de FIFA FIFA es de otra compañía es que no me escuche es el viento de Nintendo no no pues no ha dicho nada malo ya ya pero por ese caso no quiero hacerles tampoco publicidad ya sabes eso es Nintendo Nintendo y Nintendo claro claro eeeh bueno entonces me debo tener que decirlo tú soy señora hoy bueno voy a apostar que los hermanos Galaguer que también los conocen muchos no sé yo si al final pasará bueno suerte al Real Madrid que es mi equipo yo lo he visto muchas veces soy del Real Madrid en muchas entrevistas lo he dicho pues nada pues mucha suerte y a ver que que sale de acuerdo de acuerdo señora joy eeeh bueno eeeh Luigi de algo que tengo muy calladito okey tokey hola malo buenas noches hombre Luigi encantado de conocerte bueno eeeh eeeh Peach y Daisy no están no están hoy no es que habían se habían ido a cenar juntas en el reino champiñón se ha quedado allí ah vale han cogido el avión digo una pregunta va a venir algún día Toa y Yoshi si algún día pero es que Toa he estado con Toa por ahí de yo no se había ido ahí vale bueno entiendo entonces de ahí si Peach están de de paranda no de 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 mandando si nos quedan allí yo con Luigi he cogido aquí un hotel en en Málaga bueno ya ya lo sabes que tal si si es una ciudad muy bonita muy muchas cosas aquí tienen que hacer un circuito de Mario Kart Tour eh Mario bueno ya se lo digan así no a a director de Nintendo que a ver que dice el Nintendo si no sabe ni quién es el director de Nintendo eh si hombre claro que si venga pues adelante si sabéis si decís que sabéis quién es el director de Nintendo decidlo eh bueno eh es Shunshako Furukawa lo has dicho muy bien Mario se nota que eres nintendo tal hombre si me quiero mi moto ya sabes claro es verdad es verdad es Miramoto por cierto le costó meterme en Mario Kart Tour eh es verdad le costó en Mario Kart Tour no estaba al principio Luigi es verdad pero ya estás eh si también estaba allí con Luigi Mansion ya sabes va 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 si si el miedo el miedo el miedo de los fantasmas eh bueno Adolfo ¿alguno te vas a llevar a Mario Luigi a tu programa? bueno habrá que verlo habrá que verlo vaya eh bueno y antes de irnos parece que ha venido Juan Antonio Alcalado tal vez eh Juan Antonio buenas noches buenas noches Manolo te veo aquí con muchos con muchos entrevistados con muchos aquí en el medio radio aquí en este programa en el loco del pueblo en Radio Fiesta en el medio radio en esta condición que tienes tú de persona a persona de humano a humano y que además tanto nos gusta tanto nos gusta aquí en el medio radio aquí en este día con tantos invitados ¿verdad? bueno señor buenas noches hola 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 ya somos mucha gente ya eh una cosa vamos a tener que ir despidiendo ¿cuánto rato ya me voy a ir de retraso? bueno 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 oye el problema se ha hecho largo que conste que ha sido por vosotros también eh que lo había alargado muchísimo pero estaba aquí Rajoy y también y si faltaba yo también hombre Carlos si lo que hablemos más Carlos eh vení otro día si no me importa ya me encustodía es que estuvo José María García el otro día al final no ha venido hoy no ha venido pero iba a venir ya es que no hemos pasado 20 minutos por favor a la audiencia disculpadme pero que el humor también merece la pena ¿verdad? señor Rajoy gracias por habernos visto le esperamos otro día muchas gracias al su hermano a dos 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 claro si Juan Antonio lo vimos en la copa también ¿no? que el manudo lo vimos en la copa en la copa ahí en el partidazo con Jamba claro con Jamba Castaño Mario nos vemos los videojuegos en Mario Kart claro vamos al mal al volante o al fútbol o a o sea tenemos plataformas o en la partida de Mario Party que quieras si no te olvides tampoco de Luigi Mansion es verdad Luigi Mansion Luigi Mansion bueno pichi y de ese otro día ¿no? claro claro si ya me da otro día si claro ya me da otro día ya te digo y toda bueno vale gracias gracias a vosotros lo siento pero los invitados se han pasado de la hora yo también gracias por habernos visto vemos la semana que viene como más una semana que viene no hay programa cuidado la semana que viene tenemos el resumen del 2019 lo vamos a poder pasar aquí muy bien grande y esperamos al director Javi de todo el canal Jaka y de Fede Semana que también le contamos que os paséis por ahí y también pues eso y canal micro arroba canal manolo en nuestro twitter os recomendamos que os paséis por el servidor discord y también pues nada semana que viene tenemos programa será el día 29 de febrero día único cada cuatro años que será el resumen del 2019 gracias y por favor que no se pase tanto como hoy porque madre mía eh vaya que bien si esto fuera Mario Bros ya se te había acabado el tiempo es verdad que Mario Bros juega con tiempo es verdad en Mario Bros en ese Mario Bros como te pase el tiempo no pasa a nivel pues lo mismo como el ajedrez verdad oh tenemos que hacer un Mario por ajedrez mira dale una idea al señor Furukawa que ha dado un Mario de ajedrez vamos a darle al señor Shuntaru Fukurawa claro como Mario es su personaje y está aquí no sé si nos estará viendo pero bueno no creo eh gracias por habernos visto la semana que viene no pero si será un programa pero no de lo normal será un resumen gracias y siento por pasarme el tiempo pero de verdad siento muchísimo si habéis llegado aquí os merecé un premio en serio gracias y hasta pronto gracias por estar ahí como decimos siempre sed felices cuanto más mejor mis teis el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del loco del pueblo o y yo y y y y y